que dicen plebada? como andamos? aquí es su compa Héctor Armenta saludandolos plebada estoy haciendo este vídeo porque tengo un anuncio pues para ustedes voy directo al grano pues vamos a ver qué pasa traigo un proyecto en mente gente y necesito que me ayuden si tú que eres músico y vives aquí en Albuquerque, Nuevo México o si ustedes conocen algún músico que viva aquí en Albuquerque, Nuevo México o cerca pero preferiblemente aquí de este pues ando buscando gente para armar un grupo gente y estoy haciendo este vídeo porque pues no conozco a nadie la neta todos los camaradas que conozco pues ya tienen su grupo ando buscando gente que no tenga un grupo que ando buscando también alguien que toque el bajo y alguien que toque la guitarra y haga segunda o viceversa que toque el bajo y que sepan cantar pues o que sepan hacer primera voz también para de repente pues variar de ahí ¿no? ya sea que yo le eche la segunda o el me eche la segunda a mí de este y pues estoy haciendo este vídeo porque la neta pues les digo que no conozco a casi compas músicos y los que conozco pues ya tienen su grupo y pues esto fue lo que se me ocurrió pues nada plebes si conocen a alguien músico que toque el bajo y que toque la guitarra yo me la rifo con Enrique V que vivo aquí en Albuquerque, Nuevo México compartan el vídeo ahí compartan el vídeo y pues tiren paro no sé si esto va a funcionar pero yo sé que no va a ser fácil pero traigo ese proyecto en mente el nombre y eso ya lo discutiremos ya cuando tenga los músicos ¿no? pero no sé si a lo mejor me lanzo de solista no sé porque pues ya mucha gente me conoce como Héctor Armenta entonces no sé no sé qué va a pasar a ver qué qué acontece nomás les pido que compartan el vídeo si conocen a un músico o si un músico está viendo este vídeo que no tenga grupo y quiera quiera acoplarse pues se los agradezco gente y ahí estamos estamos a la orden estamos para sumar echenle chingazos y ahí estamos al tiro gracias por todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver